Agradecer este espacio es inédito que los del cuerpo de delegados en pleno pueda estar dialogando con la corte, eso ya es un hecho inédito, nosotros lo calificamos desde nuestra institución como un paso más hacia la negociación colectiva, que es lo que todo sindicato pretende, es la esencia de los sindicatos. Entonces, en ese sentido, vemos que esto también es un paso más y reconocemos en la iniciativa del presidente, como también de los anteriores presidentes de la corte que siempre han recibido al sindicato en este marco de diálogo que venimos entablando hace mucho tiempo. Nosotros, la mayoría de los planteos van desde lo salarial, desde lo que es el clima laboral, en la relación laboral directa que por ahí hay, con los nuevos sistemas que creo que han sido aprobados también por la sociedad, lo que es el sistema acusatorio, la oficina judicial, en tanto lo que pretenden y en muchos casos se está logrando es dar una respuesta más inmediata a la sociedad. Entonces, en el marco de esos nuevos sistemas de traslados de edificios en medio de la pandemia, de acomodarnos a edificios que quizás no eran los mejores para lo que necesita el Poder Judicial, de que la ciudad judicial pasa ahora al edificio 9 de julio, y de todas esas cuestiones que obviamente van afectando la relación laboral y como son los sistemas nuevos también, van afectando un poco lo que se conocía antes tradicionalmente como un juzgado, hoy se conoce como oficina judicial. Todo eso genera a veces algunas problemáticas que se van a plantear ahora y que esperamos que sirvan para contribuir a un mejor clima de trabajo. Cuestiones de reglamentación de licencias que por ahí no están reglamentadas específicamente dentro del Poder Judicial y tienen que reglamentarse o que tenemos que acudir a las normas que tienen los demás estatales en la provincia y que por ahí no se adaptan a las vacaciones, por ejemplo, que nosotros tenemos obligatoriamente en enero. Cuestiones que son muy puntuales, que se van a tratar ahora y que seguramente después se van a seguir tratando en el marco del diálogo ya en una reunión de la mesa, digamos, de la mesa laboral que nosotros tenemos con la Corte, de la mesa de diálogo donde nosotros podemos plantear más específicamente algunos problemas que por ahí son un poco más técnicos, ¿no? Doctor, ¿en algún momento se viene alguna reunión por parte de la Corte para abordar todas estas inquietudes que le presentan aquí los empleados del Poder Judicial? La Corte tiene, digamos, una planificación de reuniones durante el año, como lo acaba de mencionar Sebastián, en la mesa de diálogo sindical y nos reunimos con quien conduce el sindicato y la comisión directiva. Esta reunión es un poco ampliada, como él lo ha manifestado es inédita en la historia del Poder Judicial, yo transité como empleado del Poder Judicial 19 años de mi vida y nunca pude ver y ni dialogar en forma directa con un ministro de la Corte como está ocurriendo hoy. ¡Gracias!